Capítulo 11. El problema del conocimiento de los valores. 60. Bienes y valores. El análisis emprendido en el capítulo anterior nos llevó a la conclusión de que el hecho de que los bienes y los valores sean relativos a las personas, lejos de implicar un relativismo, corrobora la tesis de la objetividad. Ha llegado el momento de examinar las relaciones existentes entre dicha tesis y la doctrina sobre la índole apriorística del conocimiento estimativo, de este modo entraremos al estudio del segundo de los cuatro grandes problemas axiológicos, trataremos, en primer término, del conocimiento de los bienes. La tesis fundamental sobre este punto es la siguiente Los valores son condición de existencia de los bienes, no es que haya valores porque hay bienes, sino al revés hay bienes porque hay valores, sirviéndonos del lenguaje kantiano podríamos decir que estos son condición de la posibilidad de aquellos, de aquí que los bienes puedan definirse, como cosas o actitudes en las cuales reside un valor, de acuerdo con la posición empirista, los valores de los bienes, Tingüerte, como dicen los axiólogos alemanes, dependen de la existencia de las cosas valiosas, Bert Klinge. Los empiristas estiman que para obtener una noción de valores tales como la nobleza, la magnanimidad o la justicia, hay que partir del examen de una serie de actos nobles, magnánimos o justos, y desprender después de tal examen, por medio de una inducción, el concepto que se busca si hemos de dar crédito a los testimonios de Genofonte y Aristóteles, Este parece haber sido el método que Sócrates preconizó, sólo que el procedimiento de que hablamos da por conocido precisamente aquello, que se trata de conocer en efecto si para definir la nobleza, por ejemplo, hay que desprender del estudio de una serie de actos nobles, las notas comunes a todos ellos, necesario será, en el momento de seleccionar el material de la inducción, tener ya una idea acerca de aquel valor, de lo contrario no se podría declarar que los actos que sirven de base a, La inducción son actos de nobleza, esta consideración demuestra, de manera evidente, el carácter, apriorístico del conocimiento de los bienes, la experiencia que con ellos tenemos revela que determinados objetos o actitudes son considerados como útiles, agradables, nobles o bellos, Este experimentar la índole valiosa de algo, necesariamente supone la existencia previa de una pauta estimativa como declarar, verbigracia, que una actitud es justa o que un friso es bello, si careciésemos de un conocimiento apriorístico de la justicia y la belleza, Lo que hemos dicho de los bienes, es aplicarle a los valores propiamente éticos, todo juicio estimativo, todo acto de alabanza o vituperio, supone necesariamente, en el sujeto que valora, un criterio de estimación, dijimos antes que la tesis de la prioridad del conocimiento estimativo es independiente de la doctrina de la objetividad de lo valioso, aun cuando los valores careciesen de existencia objetiva, es decir, aun cuando lograse demostrarse que son simples apreciaciones subjetivas del individuo o la sociedad, la otra tesis que daría en pie el conocimiento de lo valioso conservaría su naturaleza apriorística, solo que entonces los valores quedarían reducidos al rango de prejuicios, y su realidad sería puramente subjetiva. 61. A priori científico y a priori moral, las dificultades que presenta el problema del conocimiento de los valores derivan de la índole específica de la priori moral. Entre este y el a priori de la ciencia hay diferencias esenciales. El a priori científico tiene una significación exclusivamente teórica, además, las verdades de la ciencia poseen un correlato experimental. El a priori ético, en cambio, tiene significación práctica. Es un elemento determinante de la conducta y de la vida, un principio de acción y un criterio estimativo. Por otra parte, carece de un correctivo experimental. Las leyes de la naturaleza pueden ser corroboradas o destruidas por la experiencia, la validez de una norma, por el contrario, es independiente de la conducta real de los sujetos a quienes obliga. 62. El ejemplo y la imitación, Harman. En contra de la tesis de la prioridad del conocimiento estimativo se ha argumentado que no toda persona posee un criterio propio e independiente acerca de lo valioso. El fenómeno de la imitación, en cualquiera de sus aspectos, parece indicar que la conducta humana no es a menudo sino una repetición más o menos fiel y consciente de los actos ajenos. 63. No es posible negar que el ejemplo ejerce enorme influencia en el proceso de la formación del hombre, no sólo el niño o el joven, también el adulto tiene sus modelos, para el cristiano, por ejemplo, el arquetipo del bien está en la figura de Jesús, de aquí que conciba su propia moralidad como una imitación de Cristo. 63. Estos hechos parecen dar un mentiz a la tesis del apriorismo estimativo. Los ejemplos no son abstracciones, sino que tienen existencia concreta y pertenecen al mundo de las realidades, ello, no obstante, el fenómeno de la imitación confirma una vez más la tesis de la prioridad, pues toda copia supone, como dice Kant, el previo reconocimiento del valor, del modelo. 63. La índole intuitiva y emocional del conocimiento de lo valioso. 64. Otra de las diferencias existentes entre el a priori científico y el a priori moral reside en el carácter intelectual del primero y emocional del segundo. 65. Uno de los más interesantes aspectos de la crítica dirigida por Scheller en contra de la ética de Kant, es el que se refiere al intelectualismo del filósofo de Koenigberg tan erróneo es equiparar los conceptos de lo formal y lo a priori, como poner en un mismo piano. 66. Las nociones de lo a priori y lo pensado, por una parte, y lo a posteriori y lo sensible, por la otra. 67. Lo a priori del conocimiento teórico no es algo meramente pensado, o que haya de ser ante todo pensado, no hay ninguna doctrina que haya obstaculizado durante más tiempo a la teoría del conocimiento, como la que tiene su punto de partida en la hipótesis de que los factores del conocimiento deben ser bien. 67. Un contenido sensible, bien algo pensado, también lo emocional del espíritu, el sentir, preferir, amar, odiar y querer tienen un contenido originario y a priori, que no les ha sido prestado por el pensar y que la ética a demostrar independientemente de la lógica, hay un orclreduquer o logique duquer, como atinadamente dice Blas Pascal, y que son a priori. 68. De este modo admite Scheller, junto a la priori de la ciencia, una priori emocional. Este último es el órgano de la intuición de lo valioso Kant cometió el error de creer que la conducta moralmente buena podía reducirse a la subordinación del sujeto a un principio lógico, puramente formal. 69. En esta interpretación, el querer aparece como un mero dominio de aplicación de la lógica, es decir, como algo subordinado o secundario, en contra de la tesis kantiana, sostiene Scheller que los 69. Axiomas de la estimativa son completamente independientes de los principios lógicos, por lo cual debe aceptarse, al lado de la lógica pura, una teoría pura del valor. 70. La construcción de una ética material a priori se hará únicamente posible con la eliminación definitiva del viejo prejuicio de que el espíritu humano se agota en el dilema razón, sensibilidad, o bien que se ha de colocar todo lo que hay en el espíritu bajo una u otra de esas categorías. 71. La fenomenología del valor y la fenomenología de la vida emocional han de considerarse como un dominio de objetos enteramente autónomo e independiente. En el orden de lo emocional hay pues elementos apriorísticos, esencias y legalidades que es posible descubrir poniendo en práctica los procedimientos fenomenológicos, esas esencias y legalidades no son producto de una actividad intelectual, son algo dado, y a ellas puede llegarse a través de la intuición. 72. El acceso al mundo de los valores no se logra por medio de la llamada percepción interior, o introspección, fuente de conocimiento de la psicología, sino gracias a un conocimiento estimativo, o intuición de lo valioso, fundado en el sentimiento y la preferencia y, en último término, en el amor y el odio, los actos a través de los cuales intuímoslos. 73. Valores no son simples actos del conocer, sino del sentimiento o, expresado en forma más sencilla. No tienen carácter reflexivo o intelectual, sino emocional e intuitivo, el apriorismo del sentido de lo valioso nada tiene que ver con el empirismo, en la acepción tradicional del vocablo. 74. Los acentos de valor que presta a las cosas y a las actitudes, dice Harman, no provienen de éstas, ni encuentran tampoco su origen en los estados de placer o dolor que los actos o las cosas pueden producir. El apriorismo de los actos emocionales es una legalidad tan pura y autónoma como él. Apriorismo lógico y categorial en el orden científico. 64. Las conexiones esenciales de carácter formal, es cheler, entre las legalidades esenciales apriorísticas tienen una índole puramente formal aquellas que se fundan en la esencia de los valores como tales, independientemente de las cualidades concretas de valor y de toda referencia a los posibles portadores. 64. Dichas legalidades representan una axiología pura, que en cierto sentido corresponde a la lógica pura, en primer término, hay que mencionar el hecho, fundado en la esencia misma de lo valioso, de que todos los valores se dividen en positivos y negativos. 65. La polaridad reside, dice Scheler, en la esencia del valor, independientemente de que conozcamos o podamos sentir la contraposición entre valores positivos y negativos. 66. En segundo lugar, deben mencionarse los axiomas, acuñados por Franz Frentano, acerca de la realización o no realización de los valores. 67. Tales axiomas enuncianse así, la existencia de un valor positivo es un valor positivo, la existencia de un valor negativo es un valor negativo, la no existencia de un valor positivo es un valor negativo, la no existencia de un valor negativo es un valor positivo, vienen enseguida las conexiones valor y deber ser, ideal. 67. Primeramente, el principio de que todo deber ser se funda necesariamente en un valor. 68. En segundo término, los que rezan los valores positivos deben ser, los negativos deben no ser. 68. Scheler enuncia a continuación estos otros axiomas, ningún valor puede ser, a la vez, positivo y negativo. 69. Todo valor no negativo es un valor positivo, todo valor no positivo es un valor negativo. 69. Estas legalidades no son aplicación de los principios lógicos de contradicción y del tercero excluido, 69. Sino que expresan conexiones esenciales entre los valores mismos. 70. Y su validez es independiente de que, en un caso concreto, aquellos existan o no existan. 71. A los axiomas anteriormente enunciados corresponde, por último, este principio, relativo a la actitud del sujeto que valora es imposible. 72. Considerar a la vez a un mismo valor como positivo y negativo. 73. Entre los valores y sus depositarios. 73. Existen también ciertas conexiones apriorísticas, por ejemplo, los valores éticos no son valores de cosas, sino de personas. 74. La bondad o la maldad, la virtud y el vicio sólo pueden imputarse a un ser personal. 75. Los valores de lo útil y lo agradable, en cambio, son valores de cosas, algo semejante puede decirse de los estéticos. 76. Otros son relativos a los seres vivientes es lo que ocurre, por ejemplo, con lo noble y lo vulgar. 75. Ambos son valores de la vida y, por ende, no pertenecen exclusivamente al hombre, sino también a los animales y a las plantas. 75. Límites del sentido de lo valioso. 75. Harman. La intuición de los valores no es cabal ni perfecta, varia de individuo a individuo, lo mismo que a través de los tiempos y lugares Harman da a este hecho el nombre de estrechez del sentido del valor. 76. El hombre es incapaz de intuir todos los valores y, cuando tiene la intuición de que algo vale, tal intuición no siempre es clara. 76. Con la intuición de los valores ocurre lo propio que, con el conocimiento matemático, no todo el mundo es capaz de adquirirlo. 77. Además, la adquisición supone educación y esfuerzo lo mismo cabe afirmar del sentido de lo valioso, sus límites no son fijos, encuentranse sujetos a cambios, más o menos bruscos, y pueden ampliarse por medio de la educación, la misión principal del pedagogo y el moralista consiste precisamente en desarrollar ese órgano de conocimiento. 77. Algunas veces, la intuición de ciertos valores falta por completo, es el caso de la ceguera valorativa, la incapacidad para aprender ciertos valores puede darse no sólo entre individuos, sino caracterizar a toda una época. 78. Ha habido periodos en la historia durante los cuales determinados valores fueron totalmente ignorados. Y a la inversa época hay en que se debilita o pierde la sensibilidad para valores que en otro tiempo fueron claramente intuidos. 78. El sentido de lo valioso es comparable a un cono de luz que se desplaza sobre el horizonte ideal de lo que vale la conciencia de cada hombre y cada época se proyecta sobre ese horizonte e ilumina algunas porciones del mismo. 79. Descubriendo así determinados valores, ningún sentido tiene hablar de creación, ni de transmutación o inversión de lo valioso, los valores no se crean ni se transforman, se descubren o se ignoran del mismo modo. 79. El cono de luz, proyectado desde el faro, ilumina, más no crea, el horizonte marino, el descubrimiento. De nuevos valores suelen ser obra de grandes espíritus, héroes, santos o fundadores de religión. 80. Jesús de Nazaret reveló al mundo el valor ético de la caridad, hasta entonces ignorado la tesis de la estrechez o limitación del sentido de lo valioso, lejos de echar por tierra la doctrina de la objetividad. 80. Viene a corroborarla, pues las variaciones de la intuición estimativa no alteran ni destruyen el objeto a que se hayan referidas. 81. Este permanece inconmovible e inmutable, y los cambios sólo atañen al sujeto o, para hablar rigurosamente, a los límites de su intuición emocional, volviendo a la imagen anteriormente utilizada. 81. Podríamos decir que el movimiento, así como la mayor o menor claridad del cono de luz que recorre el horizonte de los valores, en nada modifica ese horizonte. 82. Si algunos sectores no son descubiertos o permanecen semiocultos en la bruma, no se debe a que no existan, sino a la dirección o debilidad de los rayos luminosos, tan erróneo sería negar la existencia de los valores no descubiertos, como poner en duda la de una roca no iluminada, por la luz de un faro. 83. La misma comparación puede servir para aclarar otro aspecto de la tesis. 84. Armagniana, no sólo hay ceguera para el valor, sino perversiones y errores de la conciencia estimativa, y, sin embargo, tales errores nos brindan el mejor argumento en favor de la tesis objetivista. 84. Las ilusiones de óptica moral suponen precisamente una incongruencia entre lo que se considera indebidamente como valioso y lo que efectivamente vale. 85. La verdad es de este modo condición de existencia del error volviendo al símil cuando el guardián del faro lanza el cono de luz sobre él. 85. Horizonte, puede acontecer que crea ver un avío allí donde sólo hay una roca, pero ésta no deja por ello de ser roca, ni se convierte en bajel, el hecho de que el guardián del faro esté expuesto a equivocarse. 86. Solamente es posible en cuanto la roca existe con absoluta independencia de que se la conozca, se la tome por lo que no es o se la ignore. 86. El guardián del faro existe con absoluta independencia de que se la conozca, se la tome por lo que no es o se la ignore.